Buen día a todos los chicos de la EP8, ese cuarto grado hermoso, vamos a hablar hoy acerca de las figuras, les estuvimos mandando la semana pasada una actividad, había una sopa de letras que ustedes tenían que ver, había cuatro de las figuras que nosotros vamos a seguir viendo hoy, hoy vamos a ver los silencios de esas figuras, y vamos a hacer esta actividad, por ejemplo acá vemos que las figuras son 7, eso ya lo vimos en clase, solo para recordarlo, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa, ahora vamos a ver los silencios, porque cada figura tiene su correspondiente silencio, entonces, el silencio de redonda es así, miren, el silencio de blanca es así, al revés, el silencio de negra es así, como si fuera un 3, el silencio de corchea es como si fuera un 7, pero sin la rayita, semicorchea, así, fusa, así con 3, y semifusa con 4 rayitas, así, esto lo van a ver en una imagen que yo les voy a mandar, entonces, para que tengan idea de las figuras, y los silencios valen lo mismo, valen el mismo tiempo, entonces lo que yo les voy a recordar, recordar, como llegamos a clase, es que la redonda vale 4, la blanca vale 2, la negra vale 1, la cochea vale medio, la semi vale 1 cuarto, la fusa vale 1 octavo, y la semifusa vale 1 dieciséis, esto es muy importante porque en próximas actividades se les voy a preguntar cuánto valen las figuras, hoy es una clase en la cual estamos recordando, y les estoy diciendo cuánto valen cada una, y que cada figura vale lo mismo, cada silencio vale lo mismo que la figura, ¿se entendió? ¿seguró? bueno, básicamente es eso, y les voy a recordar también, que hay una clave que es muy conocida, que es la clave de sol, la clave de sol la vimos en clase, en la primera semana de este año, vimos que la clave es así, miren, se hace con un espiral, después se va para arriba, y después va hacia abajo, así, muy bien, esta es la clave de sol, así, como se ve, entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a mandar una actividad, donde ustedes van a tener que reconocer la clave de sol entre medio de muchas otras cosas, como por ejemplo, figuras, notas, y va a estar la clave de sol, ustedes tienen que redondear la clave de sol, fíjense que es fácil, y la segunda actividad que van a tener que hacer es, en una hoja, en una hoja de carpeta, van a hacer en un renglón, todas claves de sol de la mejor manera, ya lo hicimos en clase, pero quiero que vayan mejorando, como cuando, para cuando regresemos, ustedes saben, una clave de sol perfecta, bueno, les mando un beso enorme para todos, para cada uno, les agradezco a todos los que están mandando la actividad, el profe las está corrigiendo, y ya cuando volvamos, les vamos a pasar las notas, las caras felices, y todo lo que el profe siempre pone, ¿listo? Bueno, nos vemos cuarto grado, los quiero.